Este ahora tiene que pagar la multa, ¿no? Viene la pelota jugada para Wilkes en cara a Wilkes. Qué buena pelota para Pacini, le tiene el tanito, le tiene el tanito. Punto y va al centro, cabeza, sobre Lázaro, mal. ¡Gol! ¡Gol de Tigre! A los 39 minutos y medio llega Lázaro. Metiendo el frentazo y gana. Gana Tigre en victoria, Tigre 1, el número 0. Jugó nomás en uno de los tantos centros. En esta oportunidad, de manera precisa, porque va a entrar Lázaro y es el tanito Pacini quien mete el cabezazo justo después de recibir ese centro del hombre que ingresó por Román Martínez, es Lázaro. El hombre que siempre va a buscar, que da una mano para recuperar la muy buena habilitación de Lucas Wilkes para Pacini que apareció como un extremo, buen centro y siempre acompañando está Lázaro para abrir el marcador.